Vamos, mi querido Kefren, esta es la nueva emisión de La Mano Peluta No me quiero ir, no me quiero ir del mundial, señor Kefren Oli Doctor, ¿qué ha pasado, doctor? Eso implica que brindemos, doctor Salud, vámonos de regreso Un último botquita antes de regresar, ¿no, doctor? Aquí en Bruselas, ¿Bruselas está en Rusia? No, creo que es España, ¿verdad? Bruselas está en otro lado, no sé Bélgica, Holanda Creo que es Bélgica O sea, ahorita el alcohol hace que se me olvide toda la geografía del mundo Es que para poder regresar a México tenemos que hacer escala en Bélgica Para poder llegar a España, para poder agarrar un barco y hacia México Porque para avión no hay calza De hecho, estaba pensando en alquilar una lanchita Y amarrarnos a algún barco que vaya para México Sí, porque ya el salario, mi querido Kefren Oli Ya no alcanzó después de tanto mundial Le dije, no apueste a favor de México, doctor Digo que iba a saber que Osorio iba a salir con sus batitarugadas, mi querido Kefren Oli Pero bueno, vamos a iniciar esta taberna del gamer Ya despidiéndonos de aquí Salud, salud, salud Tenemos que regresar a Changuitos Bar En Changuitos Bar Y es que estábamos ahorita aquí en Rusia y nos encontramos unos españoles Y surgió esta... Estamos ahorita en el Changushky Bar Que es el bar del Changuitos, pero en Moscú En Moscú, sí, en el Changuitos nos patrocinó los viáticos, los viajes acá Pero de regreso dijo, se regresen como puedan, cabrones Porque se enojó, porque perdió México Perdió México, dijo a la chingada Nos corrió y ya es la última noche que nos pasamos aquí La verdad es que ya tenemos rato que no estamos juntando lana para regresarnos Porque el mundial, de hecho ya terminó el mundial, mi querido Kefren Ya terminó el mundial, güey Y nosotros seguimos así Este, pidiendo rice Pero ahí vamos Yo creo que para el siguiente podcast ya llegamos Aunque sea Guerrero ¿Es Guerrero o Veracruz? No, bueno, depende del lado que nos vayamos Pero sí tendríamos que llegar a Veracruz Pues es a Veracruz, ¿no? Sí, sí A menos de que le queramos dar toda la vuelta a Rusia No, no, no No, mi querido Que nos podríamos pasar por, este Este, bueno, cruzar toda Rusia Y llegar por Alaska, güey Como por el estrecho de Berín Andile más o menos por ahí Vamos a llevar mil piches blancos, prietos Más bien quemados por el frío, ¿no? Por el miedo No, mejor vámonos, este Pero nos podemos volver esquimales, doctor ¿Hay buenas esquimales? Pues debe haber, doctor No lo sé, no lo sé Como que Y sirve que mientras nos entretenemos con unas rusas Me está albureando, mi querido Nada, doctor Me estás albureando Ya me quieres aplicar No le alcanza a usted, doctor Me queda aplicar la de sangre ¿Qué pasó? Una cosa impresionante Impresionante Ahí, grande, grande El asunto No, vámonos ya Por ti Vamos a mejorar Me hiciste estudiar Y eso que aquí hace frío Salud, salud, salud Salud, salud Es la primera vez que me tomo un podcast en hielos Casi siempre banco en hielos Pero al frío de aquí Es que está el tiempo Está el tiempo Pues es que sí Aquí está cabrón Pero bueno Vamos a entrar en materia entonces De lo que nos corresponde Una vez Estábamos diciendo Que nos encontramos En los españoles Y escucharon nuestro acento Este latino Acá De Macho Alfa Macho alfa Lomo Lomo plateado Así de clase alta Y nos dijeron Oye Joder Que ustedes Son de los maquitos De América Latina Son este Como Son sudacos Nos dijeron Sudacos Y cabe aclarar algo México No queda en Sudamérica Exactamente Son pendejos Pinchos españoles Para mí que eran gallegos Para mí que eran gallegos Los gallegos son pendejos Pues yo le digo Siempre están todos los chistes Doctor Esa es buena Esa es buena Este Y nos dijeron No Que esos pinchos Este Vimos una película O un video Que estaba Este Dablado al latino Dablado al latino Dablado al mexicano No Sudaco 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 Entonces así como Cachinga ¿De qué estás hablando? Yo soy de México No soy de Ni de Venezuela Ni de Ecuador Ni de Colombia No Yo soy de México Y México queda Norteamérica ¿Qué era Norteamérica? Sí Norteamérica Y parte de México Central Pero se nos cuenta Como Norteamérica Y esos güeyes Aferrados De que somos Sudacos O sea No mames Ubiquen Su pinche mapita Ahí en El mapamundi De su escuela Es como los gringos Que creen que América Nada más es Estados Unidos Sí O sea No sé que es de Estados Unidos De América Y a América América es Estados Unidos América para los americanos Pendejo O sea Todo el continente es América ¿Dónde queda Colombia? Pues donde es Sudamérica Güey No sé ¿Suda? Ahí sí Ahí está el Ecuador Ahí está el Ecuador Pero nos desviamos siempre De la práctica De estar dando cuenta De eso El alcohol Es el alcohol Maldito alcohol Maldita sea Y bueno Pues estábamos Platicando con estos güeyes Y que de los videojuegos Porque estábamos ahí Con las retas del FIFA Que sí le dimos A su madre a Brasil Ahí sí Les ganamos Ahí sí Que Efra Pudo partir Plaza Porque yo la verdad No Pero llegaste al séptimo partido Doctor Que era lo importante No pude Es que estos pinches Espanidos Que se pusieron perros Pero pues bueno Ya tratamos de hacer Lo imposible Pero este Pues hablando de esto Pues ¿Qué opinas Mi querido Kefren Ya entrando en materia De esta parte importante ¿Qué hablantes de eso Doctor también? Hay que decirlo España también fuera del mundial ¡Uuuuuh! Pero te saluda A todos los que nos ven de España Saluda Yo ya no me llevo Ya sí Ya no me llevo Porque a mi mejor gallo Me lucharon desde la primera paz Sí Ya Ya nos hablamos Ya nos hablamos Aquí doctor No wey Estoy ya con todos Boca ya Rusia para cambiar Del mundo Ya de hecho Ya está el cambio Del mundo ¿Quién fue doctor? Ya se me olvidó Ya no sé Ya me quiero hablar De tema Este Ya vamos a hablar Del tema Wey Ya me está Me hiciste enojar Ya me quiero Vamos del podcast Cámaras Nos vemos Buenos días Buenos días Buenas noches Esto fue Que Oye Pero si viste Que todavía no Empezamos ¿Qué? ¿El podcast? Pues es que me hacen Encabronar Wey Empezamos A hablar de que Que alemán Y que lo sacaron En la primera fase Y que luego México Y luego los putos brasileños De mierda Y el cacá Y el cano ya no está Juegos Pero bueno Pinches españoles putos También se fueron Y con creces Se fueron con nosotros Y con creces También se fue El pinche de Ronaldo Que me cae gordo Y Messi El Messi Con toda esa argentina De puñales mamones Se fue también Así que Pero bueno Estamos hablando De Luego por eso Nos corre el changuito Bueno Estamos hablando Vamos a hablar Ya en materia Que es el doblaje El doblaje El doblaje Esta parte Pero pues ¿Qué te parece? Iniciamos Llevamos ya ¿Cuánto tiempo? Pues es lo que te dice Siéntate No empezamos El podcast A esa parte Te la refieres Ok Esta es la taberna Del gomer Del gomer Del gomer precioso Del gomer precioso Ya no hay gomer precioso Ya 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 fueron También en México Ya güey Ya también De hecho tenemos Que regresar a México Para celebrar Dicen que ganó El obrador El obrador Dicen Vamos allá Para celebrar Vamos a Echarnos unas cubas Con el obrador A ver si llegamos Para el sexenio Aunque sea finales Del sexenio Pero bueno Vámonos Esto es La taberna del gamer Y aquí Iniciamos Bienvenidos A La taberna del gamer Comenzamos Y bueno Mi querido Kefen Ya vamos a hablar De lo que nos competen Estábamos discutiendo Esto del doblaje ¿Cuál es el doblaje Más chingón? El español Catalán De España Para los que no sepan ¿Dónde está Cataluña? Pendejos El español Exactamente El español Latino Que comúnmente Lo hace El país Mexicano Porque tiene Muy buenos Personajes El doblaje Aunque Aunque Hay otro país Que le está dando Competencia Ahorita Si no mal recuerdo Es Colombia También Chile Chile También tiene buenos Pero como México No hay mejores Dobladores Que los mexicanos En todos los aspectos Doctor Se los doblan Bien sabroso Las películas Se las doblan También Y la verdad Es que México tiene Muy buenos Actores de doblaje Exactamente Muy buenos Pero No queremos ser Presunciosos En esa parte Si no discutir Esta situación Porque se presentó De hecho Con uno de los Unos juegos Si de hecho Microsoft Ya sabes Que lleva Todos sus juegos A diferentes regiones A pesar de que América Es la región Donde más vende Pues siempre Lleva sus juegos A Europa Y hasta Japón Donde Japón Prácticamente Es un territorio Perdido Para Microsoft Así es Pero pues si Los lleva A todos lados La controversia Surgió por un juego Que Bueno Llevo Microsoft Pero lo llevo Con doblaje Latino A España Si así es Que no les gustó A los españoles Dicen que el acento Latino Es Culeco Que hay términos Y palabras Que no conocen Sobre todo El acento Porque ni siquiera Digamos los términos Sino La forma de hablar De los latinos Así es Como que no les gusta Como que si son muy Como diría Muy santurrones No se No encuentro la palabra Pues ya de que están muy casados Con su lengua Y No Es que también en España Tiene ese ego De que es Una de las Primeras naciones O potencias mundiales Y que fue Conquistadora En aquellas épocas Y sienten que ellos Son la lengua materna Del español Posiblemente Si Es parte Importante De todos Los que hablamos Español Aunque sea latino Nuestras raíces Pues vienen de España Tienen de cuentas Es español No lo vamos a negar Por eso es español Exactamente Pero pues Este Creo que Esto del doblaje Te lo vas ganando Con creces ¿No? Y yo también siento Que he visto Programas Y Películas De actores españoles Y hay unos Que si son muy buenos La verdad Es que Te podría mencionar Uno Que es Se apellida Tobar Es español No me acuerdo el nombre Y la verdad Es que su Su actuación Como personaje Digo Como actor Y su voz Como doblaje También Es muy buena La verdad Es que es fantástico Y digo Pues aquí en México Sin lugar a dudas Yo creo que ya también Todo el mundo lo conoce Y todo el mundo la alaba Es sin lugar a dudas Pues Eugenio Derbez ¿No? Que la verdad Aparte O sea me refiero Que tenga estas dos facetas ¿No? Que sea actor Y aparte Es doblaje Actor de doblaje ¿No? Y que ya también Se está ganando un lugar Muy especial Y cosa que muy pocos Españoles Hacen ¿No? En Hollywood Que es la Como que La parte Más chingona Donde se producen Las películas A todo el mundo A todo el mundo La cuna del cine No vamos a decir Pero no la cuna No la cuna Pero como que El centro del cine Donde las Superproducciones Exactamente La élite ¿No? O sea porque España La verdad es que Tiene también Buenas Películas Y yo por ejemplo Que podría Podría tener Me a mencionar A muchos no les gustaron Pero a mí me gustó Mucho la de Red Exactamente Película Creo que es la Mejor película Española que vi La verdad es que sí De zombies Y mezclar Esa parte Se me hizo Muy chingona Esta parte De mezclar La ciencia ficción En este caso Los zombies Con el culto En este caso En la religión ¿No? O sea Dices Ah cabrón O sea No son zombies Nomás por ser zombies Sino que también Tiene algo de ver Este En este caso Como que ¿Cómo se llama esto? El exorcismo ¿No? De que hay un diablo Y que se les mete A los humanos Y que por eso Se comportan así Y son zombies Y la chingada ¿No? ¿No se puso cabrón La película Tuvo creo Cuatro entregas Si no mal recuerdo Sí Aunque Al menos Para mí La mejor fue la película Fíjate que La primera Y la segunda Para mí Porque la segunda También tenía Esa misma temática Que la primera La tercera Se me hizo La más Paupérrima De un matrimonio Que el güey Va a buscar De su mujer La mujer Va a buscar De este güey Y ya Era una boda ¿No? Era una boda Y al final Los dos Al final Triste la historia Pues también Valenbor ¿No? Y también En cuanto a series Este Tienen Por ejemplo Una de las Más aclamadas Últimamente El internado ¿No? Por ejemplo Así es Las series españolas Este Que también Este Tiene actores Muy buenos Desde adultos Hasta niños Y la verdad Este Es una serie Que ya lleva Bastante tiempo También Este O duró Bastante tiempo No sé Si todavía sigue al aire Pero Este Pues sí Trascendió a nivel Internacional Así es No La verdad Es que es una Muy buena Tiene buenas Representaciones En cuanto a Producciones En este Ámbito Yo una Película Que la verdad También Me gustó Mucho Fue La Flaqueza Del Bolchevique Y la verdad De Pablo López Este actor Muy bueno Que también Hizo Zelda 203 O algo así Y la verdad Es que muy bueno Verlo en los dos Ámbitos ¿No? En la Flaqueza Del Bolchevique En un Ejecutivo Digamos que El bueno El protagonista Y en esta Zelda 213 Si no mal Recuerdo Que él hace Del malo Del mero Mero O sea Verlo En las dos Facetas Y dices Ah cabrón Estuvo chido Ese actor Y la verdad Es que son pocos Actuarios Los españoles Los que se rescatan Y la verdad Es que Joder Tío Que su español No es así Como que De muy de mi gusto Me hostiga Así como Los hostiga Nuestro acento Mexicano O latino Polines Que también Su pinche asiento Está de la chingada Cabrón Que hay que decirlo A nosotros Al inicio De los juegos Cuando empezaban Ya con el doblaje En español Nos tocó tragarnos En el doblaje Español Y no nos veían Quejarnos De que Ay no Inche Asiento Fue No O sea Siempre Pues que chido Que venga Ya en español Ya venga En nuestra lengua Para poderlos disfrutar Más Jamás Era de que Ay no Es que vienen En español Catalán En español Gallego Jamás O sea Al menos Yo no recuerdo Haber escuchado Ninguna queja Quizá en películas Y algunas De que Nada Pues es que está En español De España Y es que El problema También que tenemos A lo mejor Esa parte Digo No podemos Juzgar Pero Yo lo insisto Esta terminología De palabras De palabras Como Joder Como Mola Mola Y otras tantas Más que dicen Que no las entendemos Igual a lo mejor Nosotros No decimos Palabras Muy mexicanas Como No sé Por ejemplo Wey Aquí significa Este Es un adjetivo No O un insulto O Es un pronombre Exactamente Pero allá Wey Es como que Alguien cool No Es un chico Wey O sea Guay Guay Entonces Pues llega A poder Esos tipos De confusiones Este Pega Y como Estás Arraigado A tu cultura A tu vocabulario Pues si Optas Por 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 desecharlo No Dicen No pues no me agrada Porque no es lo que yo La terminología Con la que yo crecí Yo aprendí a hablar Pero también Debo Decir que Los españoles Tienen que Estar conscientes De que hay más gente Que habla Como el español Latino A lo que Hablan Los españoles No Hay Desde México Bueno Desde el sur De Estados Unidos Digamos Hasta la punta De Suramérica Donde Todos hablan Español Si así es Y prácticamente Yo digo Hay obviamente Sus diferencias Pero es el español Latino Exactamente Definitivamente Esa parte que Le acabas de mencionar Toda América Inclusive hasta Me atrevo a decir Canadá Ya tiene Este Mexicanos Y Personajes De América Latina Central Y del sur Viviendo en toda esta parte O sea ya está invadido Incluso en Europa Hacia Donde quiera que vayas Hay gente Latina Viviendo Y con este lenguaje Entonces Son pocos los españoles Porque también los de España Son como que muy Putos La verdad es que Hay que aceptarlo Son de los ¿Cómo podemos decirlo? De las sociedades Que no les gusta Salir Que dicen No Vamos a Estados Unidos No voy Son muy mamositos Son de los de Lo más chingón que existe En el mundo es España Y ya Eso también está De hecho en las encuestas Está muy Muy Este Contralizado Que los que menos viajan Son los españoles Entonces también No manen Hay que Hay que abrirse al mundo O somos nosotros Que nos reproducimos Como pinches Este Gremis Así Carachos Le van a matar Uno Pero ya Y otro Los culpables Son ellos O somos nosotros Que pedo Porque si Ya somos un chingo Por todo el mundo Pero es que Es justamente Lo que voy Si somos más No se pueden poner A quejarse De que el español Que manejan Las compañías Sea el nuestro Pero fíjate En esa parte Te voy a decir algo Y a lo mejor Aquí A alguien no le va a gustar Pero todavía Como que Esa parte De las razas A pesar de la época En la que estamos Sigue Sigue mermando O sea Los españoles Todavía se sienten Superiores A otras razas Así como los argentinos Pero vamos Yo al menos Yo he visto O no me ha tocado ver Quizás si Suceda Y yo no se Pero yo nunca he visto A los ingleses Quejarse Porque un juego Va en americano No pero Al menos No me ha tocado verlo No se No se Quizás si suceda Como digo No se Yo no se Pero yo se que Los británicos En este caso Si los británicos Es lo mismo Técnicamente Su inglés es más exquisito Más fino Más depurado Al inglés Pero la escritura Creo que Técnicamente Es la misma Pero en cuanto Al acento No Al acento Y nunca he visto Un wey que diga Ah es que viene Doblado al americano O sea Porque Que lo doblen Al español Bueno al español Al inglés británico No 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 Porque entonces Los españoles Si lo hacen Será lo mismo Será la misma temática Es que debe ser Lo mismo O sea Es al fin de cuentas Es el mismo idioma Yo sabes como Como que Perdón Yo sabes como que Más bien lo comparo Como en México Los que somos chilangos Que hablamos así No mames wey Vete pa' acá carnal Y así no La pura banduta Y te vas a los estados del norte Y ahí hablan más este Que pasó hermano Te estoy mandando pa' Allá Las vacas carnal No Entonces Siento que Como que es Algo así Entre el británico Y el americano Hablando del inglés En esta parte Pero yo siento Que si hay una Como que una brecha Muy grande Entre el español De España Y el latino Siento que cambia Mucho más Que entre esas dos Eso es mi opinión Yo siento que Aquí lo que pasa Es que los británicos Si supieron adaptarse O sea Y yo creo que también Si doblan un juego Al británico Y luego lo llevan De ahí A estados unidos No hay nadie Que se queje Quizás si van a decir Oye Hay ciertas cosas Que no lo entiendo Pero no se van a poner Tan locos Como los españoles Se ponen Con el doblaje latino Y siendo sincero El doblaje latino Es muy bueno Y ni siquiera Está mexicanizado Porque Realmente está adaptado Como para que se entienda En todas las regiones En las que se lanza Así es La verdad es que también Las producciones En Hollywood Por ejemplo Para hablar de películas Curiosamente Siempre se acercan A los actores mexicanos Curiosamente Y a los chilenos Para Y los chilenos En esta parte Que mencionábamos Hace rato Cuando es un doblaje No ponen su acento chileno O sea Hasta esto Una vez me quedó Así de Ah cabrón Es doblado por chilenos Y su español Es muy como que Tiene su acentito Sureño Como podemos decir Latino Caribeño Creo que es más Más práctico Y no En los doblajes Lo hacen más Como mexicano Ajá Entonces Güey O sea Pero que tampoco Es mexicano Porque Ni siquiera Por ejemplo Aún así Un caso claro No dice ni siquiera Palomita O sea No Dicen las rosetas De maíz Aunque en México Jamás se les dice Rosetas de maíz Pero lo entendemos Pero lo entendemos Es lo que te digo O sea Va Es un español Que llama neutro Porque va dirigido Para que lo entiendan Toda la región Es a lo que voy No lo mismo Que darle una producción No sea A Colombia Que darle Una producción A no sé A Ecuador O ese tipo de De países Que técnicamente Le van a pegar El acento O sea Colombia Tiene esos cintos De este Vas a mi mamá Vamos a darle Al juego ¿No? Vamos a darle Entonces ese pinche acento No cae aquí No cae en otros países Salvador y Honduras También tienen un acento Medio rarito Que no Que es como que Entre veracruzano Jarechón Que no es lo mismo O sea Esa parte Hay que entenderla Y creo que los que lo tienen Como dices tú Este latino ¿Cómo me pisas? A veces me acuerdo De español neutro Neutro Exactamente Como que siento Que son los que mejor Lo saben hacer Para adaptarlos A todo el continente Técnicamente Todo el continente Pero imagínate O sea Imagínate que cada región Se pusiera Mamoncita De mamona De que Vamos a ver Que si no viene En mi idioma No lo consumo Y es la diferencia O sea Y aún así Me pongo a pensar Si España Es un mercado Muy importante Para Sony O Microsoft O por demás Pero ¿Qué venderá más? ¿Venderán más en España O venderán más En toda América Latina? No Pues vendrán de América Latina Y yo creo que esta parte Está mal Y de hecho Si me pasó Fíjate que me pasó Con este pinche juego De Shadow of War Que según viene En español Latino Y viene español De España Y lo metí En español Latino Y no está Y ya lo metí En español de España Y corre bien El juego Entonces yo me puse A investigar En las especificaciones técnicas Y dice que Para que lo puedas Correr En español Latino Tienes que descargarlo Y pagar el pack Del audio En español Y en latino Dices No sean mamones Pero eso es lo que Provocamos de alguna manera Cuando nos ponemos mamones De que no Yo lo quiero en mi idioma Yo lo quiero en este idioma Y ya me había pasado En otros ojos O sea no es el único caso Porque me había pasado Por ejemplo En los de NBA Eso me había pasado En nuestros juegos Pero que En los juegos Creo que no Creo que ya venía Pero ya en otros ojos También como que ya empezaba Así Si está en tu idioma Pero si lo quieres Te va a costar ahora tanto Y esperemos que no sea Como los DLCs O que sea algo Que sea como Contraextensiones Porque si lo pueden aplicar Con esto Bueno No sé si siga de moda O vaya a seguir de moda Más adelante Esto de los New Ray Que ya vienen con sus idiomas Y que a lo mejor Es como por región Ajá exactamente Y que ahora Como todo es en línea Si lo quieres en tu idioma Güey La película cuesta tanto ¿No? O un juego Un juego te cuesta tanto Pero si lo quieres en tu idioma Te va a valer tanto Y aguas Porque ahí si te la pueden dejar Cayetando bien Y bueno La neta Por ejemplo Bueno será porque Me van a decir mamón Pero en el juego De The Legend of Zelda Este Obviamente está Tanto el doblaje En latino Ay a poco habla Y Si Si Un pichejugo De The Legend of Zelda Güey Nomás Por ejemplo Todo el diálogo De la princesa Y de los campeones Nomás Y abajo los dos Títulos No Pero en este Es de Zelda Y viene Creo que es el primer Título de Nintendo Ya localizado Con voz Este A latino ¿No? Ah si En Zelda ¿De Nintendo? De Nintendo Y la neta Me tocó ver El doblaje Que hacían Tanto en España Como el hecho En latino Que de hecho Fue hecho en México Así es Y la verdad Este El nivel de doblaje Si es muchísimo mejor En mexicano A pesar de que El español Es bueno No lo voy a negar Este Pero el nivel De doblaje Si es muchísimo mejor No Aquí Estaba viendo Este actor A ver si me ayudas A investigar El que hizo Dead Pooh Ajá Este Ryan Reynolds No El que hizo el doblaje René Creo que se llama René No Su nombre es René No me acuerdo Su apellido La verdad es que Güey O sea Para darle Esa Esa presencia Estaba viendo Cómo hicieron el doblaje Se tuvo que poner Él también se tuvo que poner Una máscara Este Se tuvo que dar unos Putazos Para hacer También esas ¿Cómo se llama? Esas escenas de dolor Al interpretar el dolor Este Los saltos Esas mamás Las técnicamente Muchas veces Las tuvo que hacer En un estudio En un cuartito Porque graban En un cuartito Tuvo que hacer Esos movimientos Para que le saliera la voz Por ejemplo Cuando corre Tuvo que estar Haciendo Corriendo ahí Güey Para que se Ya estoy aquí Ya vine No hay problema Entonces Está chingón Ese tipo de actores Que la verdad No lo hacen en España Porque en España Son más fríos Ya me ha tocado Muchas veces Que corre un güey En sus propias películas En doblajes De películas Y se ve Y se ve que el actor Está agitado Y este güey No hay problema Yo lo haré bien Sin problema alguno Así que No mames Güey Que el güey Está bien pinche Cansado De muerte Está hablando Como si nada Ojo Están llorando Como que le sobra Sufro Sufro Así de No mames Güey Te ves peor Que un niño De tres años Cuando lloras Entonces Yo siento que Les falta compromiso En los doblajes O sea Si quieren robarse El doblaje También sus actores Tienen que comprometerse A ganarse ese derecho Y de hecho También Otro juego Bueno en este caso Yo no lo critico Porque a mi no me ha tocado Jugarlo Pero Los que lo han podido jugar Y gente española Lo dijo El juego de God of War Este El último El doblaje Que tuvo Hasta los mismos Españoles Dicen que El doblaje Latino Es muchísimo Mejor Que el español Digo Ahí en ese punto Si yo no lo puedo Juzgar Porque no me ha tocado Pero si he visto Muchos youtubers Españoles Que criticaron A muerte El doblaje Español ¿No? Y alabando El doblaje latino O sea Ahí vemos Y bueno A lo que regreso Güey O sea Como te puedes poner Este Como dices Mamunzón Cuando El mercado mayor Es latino O sea Es algo Que se me hace Ilógico Y yo insisto Antes cuando empezó Esto del doblaje España tenía Como que Esa Patente Por decirlo De alguna manera De hacer todos Los doblajes Porque era Como que Lenguaje Materno Pateano Como ustedes quieran Llamarlo Pero yo creo Que México Y Chile Que ya lo mencionamos Se han ganado Esta parte De hacer doblajes Por sus actores Por el compromiso Y por qué La verdad Si se comprometen Y si España Quiere hacerlo La gente se tiene Que comprometer Un chingo Sin lugar a dudas Y mientras no lo haga Siguiera Quejándose O que hagan Un español Más neutro Que sea también Digerible Para nosotros Nosotros no nos Quejamos Quizás Escuchar El doblaje De esa región Creo que Jamás nos hemos puesto Así Pero pues si Tendrían Como dices Aumentar la calidad De su doblaje Para que nosotros Digamos Bueno Ni como les vamos A poder discutir Me lo trago Y sin problema Alguno Y bueno Pues conclusiones Conclusiones No se pongan Tan mamoncitos En español La neta Y cuando empezamos Con los videojuegos Nos los inventábamos Y a mi me tocó Jugar Super campeones Captain Tsubasa En japonés No lo entendí Y así me lo tragué Wey Snapdragon Un juego también Favorito Me encantaba Y me lo chingaba En japonés Y a mi me tocó En sus primeros años Por ejemplo Me acuerdo Rayman 2 Que venía En español Venía con español Catalán En FIFA Wey Y venían con los comentaristas En español Y yo jamás decía nada Simplemente disfrutas el juego Porque ya viene en tu idioma Porque lo puedes disfrutar Mejor Y Ya sé Que ya sé De ponerse exquisitos No Aquí yo creo Que como Yo insisto Y esa es mi conclusión Si quieres robarte El doblaje Hazlo bien Tus actores Tienen que hacerlo bien Los que lo vayan a hacer Y si no Pues entonces aguántate Porque entonces No hay compromiso De tus empresas O de tus actores De doblaje De tu país O tu continente Que lo hagan chingón Aquí en América Latina Lo ha hecho Colombia Lo ha hecho Puerto Rico No Puerto Rico No Costa Rica Me falta por ahí Un país Chile 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 Lo iba a mencionar El último Pero los que mejor Lo han hecho Sin lugar a dudas Han sido México Y Chile Y no nos quejamos De que por qué Aún así se llega a notar Cierto acentito chileno Cierto acentito colombiano No nos quejamos Porque Porque entendemos Y la verdad es que Los chilenos Esos acentitos Son muy mínimos No son tan perceptibles Como es el español De España Exactamente Es muy marcador Y como te digo O sea Yo no veo ninguna Que diga Ningún colombiano Que diga Sabes que No te voy a consumir El producto Porque no viene Ni España Ninguno Ni hondureños Ni dominicanos Ni lo que tú Me menciones De América Se lo traga Y lo dice Vale la pena Y siendo sincero México también Es uno de los países Que más aportaciones De mercado tiene Digamos Es un mercado Muy fuerte Para los videojuegos Y así Vamos a sentar En Algas A como quiera Mario Castadeña Acá está Ñeda En cuantos países Se ha presentado De América Y todo el mundo La lava A donde vaya Este hombre reconocido O sea Nada más por su doblaje Que hizo de Dragonberg Pero bueno Vámonos Me quedo Que ya Ya tenemos que ir A buscar A la lanchita Sí Tenemos que ir A buscar A mi vieja Vamos a los Aparadores Bueno Vámonos Yo soy Dragon Desde el Shangusky Bar Shangusky Bar Aquí Se dice Bar aquí Pues creo que sí Bueno Estamos aquí En el Shangusky Bar Nos vamos Yo soy Draco Y estuvo conmigo Kefren Nos vemos Hasta la próxima Bye bye Morros Morras Saludos Suscríbanse Compartan Comenten Like Conectense al canal De Kefren Ahorita no va a subir Deja este material Preparado No pero a ver Que grabamos Para acá Si no ven nada Pues ya saben Por qué fue Este lo vamos a subir Hasta que regresamos A México Como que Entre tres años Entre tres años Ya cuando Dicemos tierra Dicemos tierra Ya en Veracruz En La Vera Cruz Que es un hombre Original Nos vemos Hasta la próxima Buenos días Buenas tardes Bye bye Game over Otro Vamos a subir Gracias por ver el video.